El productor de perfume de gardenia Omar Suárez Aguilar en el ojo del huracán y es que en Puebla ha defraudado por tres millones de pesos a quienes confiaron en invertir su dinero para el magno evento del Auditorio Nacional que juntó Enrique Guzmán y Alberto Vásquez diez millones de pesos se obtuvieron en aquella ocasión de la ganancia por cierto en el dos mil quince y Omar se hizo ojo de hormiga desde entonces se niega a pagar por lo menos la inversión millonaria a pesar de que mediante un proceso legal a través de una denuncia mercantil el juez le ha ordenado en dos ocasiones mediante dos oficios pagar la deuda así que aguas para los artistas que ahora están copiándole el espectáculo a Juan Osorio pues en un descuido se los pueden llevar al baile ya vieron sus antecedentes y tal vez ni siquiera para las nóminas les responde este sujeto ya lo conoce es deudor es moroso oye señor decía que el presupuesto de esta obra es un corazón pero de cuánto es el corazón pues muy caro de todos los ahorros de los que tengo y de los que no tengo con los préstamos mis ahorros sí Gracias.